¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Desde el origen de la pandemia de COVID-19 hemos tenido que cambiar muchas perspectivas sobre sus causas, sobre la forma en la que se contagia y, como consecuencia, la forma en la que tenemos que defendernos del contagio. Ahora, ¿se acordará usted, por ejemplo, que al principio de la pandemia no se tenía mucha confianza en las mascarillas faciales? Al final de cuentas, los virus son muy pequeños, incluso los coronavirus. Los coronavirus son de los virus más grandes que pueden afectar a un ser humano. Las partículas virales de COVID-19, las partículas de SARS-CoV-2, perdón, tienen entre 50 y 250 millonésimas de milímetro, entre 50 y 250 nanómetros. Eso significa que la partícula más grande es como cuatro veces más pequeña que una bacteria pequeña, como el estafilococo dorado. Como consecuencia de esto, se pensó que las mallas de las mascarillas faciales no podrían detener a los virus. Ahora, la evidencia poco a poco fue cambiando esta perspectiva y ahora sabemos que las mascarillas faciales son realmente efectivas cuando se usan de la manera apropiada. Los virus no viajan solos por el aire, sino que van agrupados en pequeñas gotitas de saliva que pueden tener un diámetro incluso muy superior al de una bacteria. Así que, utilizadas apropiadamente las mascarillas realmente pueden evitar el contagio de COVID-19 y eso es lo que demuestran los datos. Eso es algo importante en el mundo de la ciencia, es de lo más importante que hay en el mundo de la ciencia. Que la docta opinión de los expertos tiene que ser cambiada por los mismos expertos cuando la evidencia sugiere lo contrario. No se ve mal una persona que cambia de opinión como consecuencia del peso de la evidencia. Tampoco se ve mal, por cierto, aunque a veces esto no es muy obvio al principio, cuando una persona se niega a aceptar una idea aunque la evidencia parezca favorecerla, siempre y cuando tenga argumentos para defenderse. Total, en el mundo de la ciencia lo que importa no es el apegarse a una idea a costa de todo, sino apegarse a una idea con base en la evidencia y su interpretación. Entonces, si cambia la evidencia y usted cambia su perspectiva sobre un cierto tema, eso no destruye su carrera científica ni mucho menos. En el mundo de la política muchas veces es al revés. Si usted apoya una cierta idea y luego cambia de perspectiva, pues lo pueden ver mal. El día en que desterremos ese veneno de la sociedad en general y aprendamos a basar nuestras opiniones en la evidencia pública, objetiva y verificable, pues la sociedad va a funcionar mucho mejor. Pero bueno, no es de eso de lo que le queremos hablar. Entre otras cosas, a lo largo de esta pandemia, ha cambiado mucho nuestra perspectiva sobre una forma de contagio que tiene preocupada a mucha gente, que son las superficies de contacto. Por ejemplo, el tocar el pomo de una puerta que fue tocado poco antes por una persona enferma y toca usted el pomo de la puerta y luego se lleva la mano a la cara, eso puede producir contagio. Es una forma de contagio relativamente común. Para ciertas enfermedades, para muchas enfermedades infecciosas, altamente contagiosas, y bueno, pues inevitablemente se recomienda desinfectar activamente superficies y esto a su vez tiene un efecto muy importante a nivel económico en todo el mundo. Ahorita vamos a discutir el asunto. El caso es que la pandemia se desarrolló muy rápido y no ha habido tiempo suficiente para acumular evidencia que sirva para sustanciar o desechar esta perspectiva hasta hace poco. Lo cierto es que cuando usted revisa algunas publicaciones de editoriales como la editorial CEL o la editorial La Lanceta, que son editoriales que producen varias revistas científicas diferentes, son editoriales con una trayectoria impecable, muchas de ellas son editoriales que tienen más de un siglo publicando artículos científicos de altísimo nivel y bueno, son revistas, las revistas que publican estas editoriales son revistas muy serias, todas ellas. Bueno, si usted revisa en CEL, en La Lanceta, en Science, en Nature, en muchas de las editoriales científicas más importantes, empezará a darse cuenta que cada vez el consenso de la comunidad científica está girando en una dirección que para muchos resultaría inesperada. Se supone que el contacto con superficies contaminadas, se suponía, es altamente peligroso, hay que desinfectar todas las superficies de uso público en particular, por ejemplo, sistemas de transporte colectivo, etcétera, etcétera, porque parece que esa es una fuente muy natural de contagio y ahora resulta que no. La última recomendación pública actualizada al mes de octubre pasado de la Organización Mundial de la Salud dice, entre otras cosas, no toque superficies de ningún tipo, especialmente en ambientes públicos, porque una persona con COVID-19 podría haberlas tocado antes. Limpie la superficie regularmente con desinfectantes estándar. Esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud sigue vigente, pero recientemente, a principios de este año, el mes de enero, una persona, uno de los representantes de la Organización Mundial de la Salud, le dijo a uno de los editores en jefe de una de las editoriales que le acabo de mencionar que la evidencia de que el coronavirus pueda pasarse a través de superficies contaminadas es muy limitada. En la actualidad se considera que esa forma de contagio es viable. En este momento lo que se cree es que si usted toca una superficie contaminada, recientemente contaminada con SARS-CoV-2 de una persona enferma, y usted toca la superficie y luego se lleva las manos a la cara, por ejemplo, o a la nariz o a los ojos, entonces existe una probabilidad de contagio. Pero la realidad es que se cree que esa forma de contagio es poco frecuente. Toda la evidencia está decantándose en la dirección de la transmisión aérea, de la transmisión por gotitas pequeñas de saliva cargadas con virus que salen de las personas enfermas. En otras enfermedades virales el contagio por superficies contaminadas es algo más o menos común. Por ejemplo, en muchas formas de gripe. Y es por esto que de manera natural se llegó a pensar que esto estaba pasando con este virus. Pero le digo, la evidencia que se está acumulando ahora sugiere, no demuestra, sugiere que esta enfermedad se transmite principalmente por el aire y que por lo tanto la transmisión por superficies contaminadas es mucho menos frecuente de lo que se pensaba. Esto desde luego tiene un impacto tremendo en nuestra estrategia para luchar contra la enfermedad y en el costo económico que tiene. Simplemente las autoridades encargadas de los sistemas de transporte público en la ciudad de Nueva York estiman que el costo de mantener perfectamente limpias hasta donde sea posible las superficies de los sistemas de transporte público de esa ciudad, nada más en esa ciudad, van a costar 380 millones de dólares entre el día de hoy y el año 2023. Si resulta que se pueden utilizar otro tipo de estrategias menos agresivas, para limpiar superficies, el costo económico total de la pandemia podría disminuir y eso a su vez tendría un efecto muy importante en la capacidad de la economía de recuperarse del cerrón económico en el que estamos en este momento. Por otro lado, si se confirma que la principal forma de contagio es por el aire, entonces existen más motivos que antes para el aislamiento social, para el uso de mascarillas. ¿Exactamente en qué situación está ahorita esto? Bueno, pues se está discutiendo ampliamente la evidencia en distintas organizaciones, la Organización Mundial de la Salud, los Institutos Nacionales de Salud en los Estados Unidos, las autoridades de salud de distintos países están discutiendo la evidencia pública para decidir cuáles son las mejores estrategias para cortar los contagios. Si es cierto que los principales contagios ocurren a través del aire, entonces es necesario utilizar mejores sistemas de filtración de aire antes que gastar más dinero en limpiar superficies. Acuérdese de lo que platicamos hace poco, si usted le agrega, es un experimento que parece tener buenos resultados, si usted a un sistema de aire acondicionado le agrega un dispositivo que utilice ciertas formas de microondas, que no son las mismas que hay en un horno microondas normal, parece que usted puede destruir prácticamente a todas las partículas de virus, bacterias y cosas desagradables en el aire sin tener que calentar ese aire y sin tener que utilizar filtros demasiado elaborados que son muy costosos y que hay que cambiar con frecuencia. Si eso es cierto, el ponerle énfasis a los sistemas de filtración de aire que utilicen alguna forma de destrucción de agentes contaminantes, entre ellos bolitas de saliva microscópicas con SARS-CoV-2, se podría hacer mucho más por reducir los contagios que la limpieza acelerada de superficies y en la medida en la que se reduzcan los contagios, se podrá ir abriendo la economía, algo que ya urge. Entonces, esta información difícilmente la va a encontrar usted por otro lado. En la actualidad, mucha gente lo que hace es buscar en la página de la Organización Mundial de la Salud qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Eso es lo responsable, eso es lo correcto. Pero de lo que hay que ser conscientes es que detrás de eso hay una discusión entre los expertos, epidemiólogos, expertos en ingeniería genética, expertos en dinámica de fluidos, expertos en sistemas de aire acondicionado, entre distintos tipos de expertos sobre cuáles son los factores de riesgo más importantes que involucra la pandemia de COVID-19 para ir ajustando las políticas oficiales. Es probable que en la siguiente publicación de la Organización Mundial de la Salud se vea algún cambio de perspectiva con respecto a las superficies contaminadas. Eso a su vez podría producir cambios en las políticas a aplicar para la limpieza de superficies en zonas públicas. Eso podría a su vez reducir el costo económico de algunos esfuerzos por controlar la pandemia y también podrían servir para ir abriendo de una manera racional y protegida muchos centros de trabajo. Si resulta que la mayor parte de los contagios ocurren por el aire, usted podría abrir muchas tiendas y restaurantes simplemente cambiando sistemas de aire acondicionado. Y eso sería una gran noticia para muchísimas empresas de todo el mundo. Pero le digo, esta información que le estoy presentando es preliminar. Viene de buenas fuentes, de investigadores que se dedican a este tipo de cosas, pero es una información preliminar. Todavía no es un consenso. Por lo tanto, todavía no es el momento de alterar las reglas con las que están funcionando los distintos países del mundo con respecto a cómo enfrentar la pandemia de COVID-19. Mientras no cambien esas reglas, hay que seguirlas. Pero es probable que estas reglas cambien un poco y que se le permita abrir a todos aquellos comercios, escuelas, museos, etcétera, etcétera, que cuenten con sistemas de aire acondicionado, con los sistemas de destrucción de SARS-CoV-2 apropiados. Una adaptación que podría realizarse con relativa rapidez en muchos lugares del mundo. Y eso significa que se podría abrir la economía con mayor rapidez. Esto es una noticia importante. Y obviamente, sabemos que es preliminar, pero obviamente vamos a seguir manteniendo nuestra atención sobre ella. ¿Qué más? ¿Qué otra noticia le tenemos por ahí? Porque le prometemos dos noticias. Es con respecto a una de las vacunas. La vacuna de Johnson & Johnson, que hemos mencionado en otras ocasiones, es especialmente interesante porque involucra una sola dosis. Y esa vacuna puede facilitar en mucho el vacunar personas que se encuentran en zonas de difícil acceso, por cuestión económica o por cuestión física. Esta vacuna no es tan efectiva como otras. El 29 de enero, Johnson & Johnson anunció que en las pruebas que ellos hicieron, la vacuna tenía un 66% de efectividad 28 días después de haber recibido una sola inyección las personas que participaron en la prueba. Es decir, que casi un mes después de haber recibido la inyección, 66% tenían una reacción inmune fuerte, protectora. Ahora, en la gente que tiene puesta la vacuna, el 72% de esas personas no se enferma de COVID-19, aunque sea sintomática, no se enferma. Si se trata de la variante normal, la variante sudafricana, la vacuna es solo un 57% efectiva contra la variante sudafricana, que es la que parece ser más, la que cuesta más trabajo enfrentar de todas las que han aparecido por allí. Esta no es una mala noticia, por cierto, porque el modificar esta vacuna para que se vuelva más efectiva contra la variante sudafricana es un trabajo relativamente sencillo. Y como esta vacuna ya se probó en seres humanos, el hacer las pequeñas adecuaciones necesarias para hacerla más efectiva contra la variante sudafricana también no debe involucrar la necesidad de volver a hacer las pruebas nivel 1, nivel 2, nivel 3. El mejorar la efectividad contra la variante más común de SARS-CoV-2 tampoco debe involucrar volver a hacer pruebas de nivel 1, nivel 2, nivel 3. Entonces, si por ahí usted escucha noticias de que las nuevas vacunas no son tan efectivas, que están perdiendo efectividad contra el virus y las mutaciones y el rollo, cálmese, cálmese. Obviamente los científicos también evolucionan junto con la enfermedad, lo hemos comentado en otras ocasiones. Si están apareciendo variantes de SARS-CoV-2 para las cuales la vacuna no funciona bien, lo que es necesario es hacerle pequeñas adecuaciones a la vacuna y sacar nuevos lotes que sean más efectivos. Eso puede tomar algunas semanas o pocos meses, pero nada más. No nos estamos quedando sin armas frente a la pandemia. Entonces, ahí tiene usted dos de las muchas noticias interesantes que están saliendo en relación a la pandemia de SARS-CoV-2, de COVID-19, bueno, que es producida por SARS-CoV-2. La primera es que podría ocurrir un cambio en nuestra perspectiva sobre cuál es la principal forma de contagio. Y esa principal forma de contagio podría tener medios de control sencillos. De hecho, puede ser más sencillo controlar una pandemia que se dispersa principalmente por el aire que una que se dispersa por contacto con superficies contaminadas. Porque el aire bastaría con hacer pasar el aire de un museo, por ejemplo, a través de un sistema de aire acondicionado con este filtro que tiene microondas que le mencioné. Con eso podría usted reducir en mucho el riesgo de contagio. Si el riesgo de contagio por superficies contaminadas se demuestra que es bajo, como se sospecha, entonces nos podríamos ahorrar mucho dinero en limpieza y sería más fácil abrir muchos centros de trabajo en el corto plazo. Otra buena noticia. Le volvemos a recordar que con frecuencia es fácil encontrar noticias alarmantes en los medios masivos de comunicación porque la noticia es incompleta por lo que usted quiera. No nos metemos en el por qué. Si usted se va a las verdaderas fuentes generalmente encuentra motivos para tener una actitud más positiva. Cada día sabemos más de SARS-CoV-2, cada día sabemos más de cómo luchar contra COVID-19. Entonces, mientras tanto, por favor, mantenga la disciplina. Distancia social, uso de mascarilla, hágale caso a las autoridades de salud y muy importante, conserve la calma. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique Guión, Bajo Gánem, Facebook, Enrique Gánem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Gánem y en PayPal, elexplicador patrocinio arroba gmail punto com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, en El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gánem. Gracias. 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 Gracias.